Vale, aquí me gustaría que se defendiera detrás Pero bueno Eh... Me quiero ir aquí Al lío Lo hice con traseras, ¿vale? Vale Me mola bien así para que se tenga bastante control de todo eso Muy buena Traseras me ha parecido, ¿eh? Uno abajo Vale Es muy tocado, ¿vale? Era el que te dispara a ti en 90, ¿verdad? Sí, sí Vale, el Saido fuera está muy tocado O incluso un Yure, no lo sé En ciervo, ¿vale? La ventana es decir, pues algo Queda en esa, ¿vale? El eso y me quedo yo en la otra mirada Muy buena ¿Cómo estamos? Ay, aquí se ha reforzado ¿Dónde está? Esa es una cosita Para que puede haber vienen así Si tuviera esto Mi mapa favorito De todo Avión Y de rank, CTC, mapa, competi como tal O de con fronteras Me mola mucho Un tífero, ¿vale? La izquierda Ah, ese era el de ventana Vale, por último con nosotros Muy buena Sí que lo tiene, tío Esa es la ley que tiene en la ventana, tío Muy buena Es que lo he dicho Como Lesson estaba ahí Y lo ha hecho muy bien No, no era Lesson, perdón Era Mozi, perdón El que estaba en L Se ha cargado a Maru Que ha entrado por ahí Luego ha ido más gente Que era bastante probable Digo, pues Le ayudo Y gracias a eso, en fin No, no se... Creo que no, ¿eh? No se escucha A ver, podría que coger una mira Pero no son de poner la segunda, ¿sabéis? Se enfriera... Ah, se enfriera a este Vale, vale Que no era la pregunta Que era un mapa favorito Vale, vale, vale Es que odio un mapa de vida, tío Pero ¿sabéis por qué? Yo creo que es porque al final De tanto ver competitivo y tal Siempre he jugado en el mismo mapa Siempre en el mismo mapa Luego para los reaccionando Siempre la gente me enviaba un vídeo En el que el reaccionando Toda la partida era en el mismo mapa Digo, vaya castaña, tío Me juro, vaya mierda Vaya mierda, tío Pero bueno, así está bien Yo la casualidad infinita De que literalmente Todo lo que hacía Jugaba, veía Era de mapa de vida Digo, es un asco que te cajas Que me caigo, tonto Que me caigo Venga, a ver En la otra En la otra me gustaría ponerla para astronomía Pero no sé yo cómo va No sé yo la verdad Es que aquí se caso Altura baja Voy a ponerla aquí Voy a ponerla aquí mismo, eh Ahí se queda ¿Para qué no lo vendes allí? Un poco que es de la mitad En serio, tío Se me han quedado los cuadros así ¿Qué es esto? En serio No iba a ver nada Tío, en serio Y voy a pegarle un culatazo, ¿sabes? Tío, ¿qué es esto? ¿Por qué se ha ofertado el tío? ¿Cómo cree que me ha sido? Está muy bien, eh La verdad Está tocando, tío Se ha colado uno, ¿vale? Ok Dos por antes Hace un baño Hace un baño Sáco la llave, ¿vale? Que no me la mierda Mierda la mierda, tío Que no me la mierda Esa mierda que se ha puesto, tío De hecho, me hace esta forma así ¡Hostias! Una dentro Facha dentro ¿Y se ha matado él solo? No sé qué pasa ¿Cómo sacó la facha? Si tenemos a... No sé qué Así ni info, ¿vale? Lo escucho en la ventana Defensores eliminadores Visión fracasada ¡Ah! No sé ventana Ah, pues yo lo escuchaba por esa parte No, no Yo hubiera mirar ventana TACATACATACATACA Tío, vaya mierda Que se me pasa Desde el 6 delante No había nada Es como tener un refuerzo TACATACATACA TACATACATACA Eh, por cierto Necesitaba parar Porque estaba tomando captura ¿Vale? No, no NTNT ¿Mismo sitio? Sí Esperemos que ahora No se me caiga la mierda el cuadro Que estaba tomando captura Pues estaba parado, ¿vale? Para tomar una buena captura Para Twitter Twitter, Twitter Papá Por cierto, Ángela Mi novia y mujer Mi wife Fu Quiere jugar al... O sea, lo que iba a decir Voy a quitar también al primero Chucho, fuera de aquí Casqueroso el cuadro Que quiere jugar a la Remusix Le he dado una cuenta mía Que tenía Voy a ver qué tal Ah, claro, digo Es que el que ha entrado Que no ha muerto Es el de baños Ha entrado uno por la ventana de baños Ha entrado a mí a tope, ¿eh? Es que aquí te digo Aquí pongo esto por ponerlo, ¿eh? Pero es que tampoco es que sea demasiado útil No me caerlo Más que nada Porque te repelen de ventana Y te vas a todo jodido ahí Vale, venga, venga Vamos, venga, venga, venga Corre, güeyo Ya me ha matado el tío Cantaba desde la pata, tío Me cago en 10... Ahora sí, vea Me ha matado mejor Recibiendo imagen Preparo cobertura móvil La imagen de cámara está en marcha No, quítate todo ahí Me da la baño, ¿verdad? Efectivamente Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Se murió Ojito Astronomía, ¿vale? Es que necesitaría que el de Astronomía Tengo un enchilada Tengo sedax abajo Vale Creo que se convuelve la franja Sí, sí Ostras, ¿qué es la espalda, tío? Otra vez por la espalda, loco Qué barbaridad Está en baños, ¿vale? En baños, ¿vale? Está metida A mitad de vida Ah, que te ha cerrado baños Hostias Vale, vale No se había estado cerrado, tío Nunca se cierra baños, ¿vale? Con casa Claro, ahora yo entiendo la insistencia ¿Tienes tú el sedax? ¿Estás chingado? ¿Esa casa? Sí Vale, vale Pues dilo, weón Lo he dicho Claro, es que ahora entiendo por qué tanta insistencia En que entraran por ahí Digo, ¿cómo es posible que nadie esté cortando desde allí? Digo, necesitaría que el lesion estuviera en el... El lesion porque estaba allí, ¿vale? ¡Tarararau! ¿Cómo da, tío? Yo sufrí al lesion y me hubiera ido para abajo A defender ese edas Vale, no puedes hacer nada Sí, está cerrado Ah, bueno, venga, venga Dos veces, o sea, no sé si era el mismo tío Pero dos veces para atrás, coño No se defiende ahí, hombre Defendería atrás, weón Vale, hemos ganado dos de tres Venga, bien, 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 bien Muchas veces dice Pantuflas Qué grande nombre Pantuflas Dice Hola, bro, justo estaba viendo un vídeo De que dabas tips Y me apareció que estabas en vivo Eso es un grande Bro, nuevos subs Muchas gracias Pantuflas, tío Muchísimas gracias Estaba aquí en un momento tenso Una sola tensa Cómo voló el glas, ¿eh? Ese quería manteca, de la buena Ese quería Manteca Quería caramelo, ¿eh? Lo hemos visto Vale, ¿con qué vamos, gente? Me apetece algo diferente Ahora pillamos Vale, ahora vemos que elegir Un operador así Que no haya utilizado Y tal En mucho tiempo Ese es algo distinto Igual una Kali Pase con una Kali Me siento Un fuze ¿Van a estar arriba? Con un fuze vamos, guapos Con el AK Bien potente Capacidad 18 Esa es Más balas Menos daño Perfecto Y aquí un humo Está arriba, ¿verdad? ¿Sea de juegos? Ahí el chone Perfecto Capitabac Pues fuze Que a todo el mundo le gusta Gente, gracias por las suscripciones Que dais Tanto en YouTube Como los seguidores en Twitch ¿Vale? Corre, huevo Se ve cerrar mi mente ¡Uy! ¡Uy! Mi reto en la vida No, a ver El siguiente reto que tenemos Como tal en YouTube Pues son los 500.000 suscriptores Pero como se crece tan lento Por así decirlo Pues es como Dejé de tener retos De ese estilo ¿Sabes? Ok Vale, no se lo para allá Si nos podemos meter desde 90 Perfecto Vale, tengo que ir Ahí hay alguien en 90 ¿Vale? ¿Qué pasa aquí, huevo? Eso hay que abrirlo Para que el tío que está en principal No se sienta tan... ¿Todo lo hago? Vuelo Te rego, te rego Te rego Échate un poco por acá Échate un poco por acá Si puedes O sea, esto ahí Para tener Pura buena cobertura Pensé que estaba ahí No está No tenemos info No, porque me he cargado ¿Qué tengo de info? Está aquí Te lo neo Es que hay que contar Nada arriba Uno... Ahora sí, uno arriba Vale, contigo Vale, que es que me vuelva a punto Nada de pasión Ah, se ha abierto ya eso Hostias, vale Eh, aquí En ping, en ping Guardi en el punto Ok Ya está Vale, y Gojo en punto también Y Capkan También dos en punto, ¿vale? Sorry Malo a mí Se ha abierto un poco de chico para acá, la verdad Se me muere, madre mía Es que creo que ha sido Caramelul Que ha activado Justamente a ser Ah, ok Uy, le he pegado, tú Le he pegado, eh A ver, la tengo a sacar a la rata Tardita que me voy a comer No hay info, ¿no? No 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 A ver Ahora da la vuelta el tío este No pulpa entrar aquí, eh Vale la vuelta entera el cabrón Lo ha hecho bien el tío, lo ha hecho bien el tío Lo malo es que teníamos tantísimas rotaciones hechas, tío Que ha sido una barbaridad, eh O sea, hemos vuelto a la derecha Hemos vuelto a la izquierda Está todo muy bien Pero al final es como Hostias Y ahora cómo pasamos, tío ¿Sabes? Porque al final eso nos perjudica más que otra cosa Guarriarda es mi amigo Sí, guarriarda Es que me has dicho antes que saludara, me parece, ¿no? Guarriarda Que era de panita Lecho, ¿están bien abiertos? Sí Pero es que no teníamos control de nada ahí, ¿sabes? Toc, 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 toc Y al final ha sido como Hostias Tengo que mirar a tantos lados Al entrar por cualquier parte Que es como Joder Parece que me han hecho ellos y Y le funciona eso Venga, amigos Vamos al lío Al turrón Bien Está al mismo sitio Es que, gente Mi idea era Con Fuce Utilizar el Meter sus cargas de racimo Aquí no, ¿vale? Literalmente por aquí Antes de hacer nada Antes de que se abriese y tal Meter mierdas por aquí Por todos lados, ¿vale? Para que así todo el mundo Pum, pum, pum Y a tope De hecho, meter aquí la carga O meter aquí la carga Luego meter la La carga pesada ¿Vale? Que de hecho la tengo equipada Esta es la carga De la pesada Y empezar a meter por aquí las mierdas Fíjate algo con pernos Ya hay el line Perfecto Ya estaríamos Ya estaríamos Ya estaríamos Ay Estamos jugando con suscriptores Efectivamente De hecho De hecho De que Igual me puedo llevar ahí Alguien de Voy a agacharme Y casi lo lío Con el capa Me piquearán allí No creo No se pueden hacer eso De primeras Primero se pilla la información Ya tiró la zona Joder, qué casualidad Es una clase No sé qué onda es Ha electrificado todo Tenemos uno en la escalera ¿Vale? Ok Por favor Que la cuerda Si no se me ha cambiado Ya Ha abierto ya, ¿verdad? Va el toque de aquí Ya Es que con esa se ha abierto, tío Con cuidado El toque está tumbado ¿Qué ha visto? Oh, ahí va Los todos los hay Lo han hecho bien Lo han hecho bien Lo han hecho bien No sé de que estaba Aquí el tío En el atamigo En el atamante No sé de que estaba tan cerca, tío Vale Punto de partida A ver si ganamos O fuze Aunque realmente Los títulos están dando fuze Pero bueno Es que A ver Personalmente, ¿vale? Se abre ahí Siempre que se tenga control de la zona Abrir ahí Sin tener control de la zona Al final es Hacerle un favor a ellos ¿Vale? Efectivamente ha sido Abrir ahí Y hemos empezado a morir todos Y el chodido No me voy aquí Voy contigo si querés Vamos No sé si vamos a poder plantar Pero vale Van a estar así Planta así rápido, fácil Literalmente Bueno, en la puerta Sí, sí, sí puede Sí puede, sí puede Ah, dice Soy Hachu, tío Pero estoy jugando con mando en PC Y se desconecta cada dos ¿Pero qué cojones haces jugando con un mando en PC? Estás haciendo un reto ¿Alguien te ha pagado dinero para que lo hagas? Pregunto, vaya Pregunto, ¿eh? Pregunto Deja de jugar con mando Olvídate de jugar con mando Si quieres mejorar en este juego Olvida el mando en PC, ¿vale? Si te lo suelo mejorar Entonces jugar con lo que te dé la ganas Como si quieres jugar con el mando de la Wii ¡Uy! ¡Ah, el turrón, amigo! ¡El turrón! Espérate que el mismo me muero Ha roto, ¿verdad? Ha roto Vale Me cago, chame cagueto Digo, no va a ser que me haga gualo Espérate, espérate, es un baileo ¿Por qué hace eso? O no Eh, no lo entendí muy bien Eso es para exponerme lo menos posible, ¿vale? Se bubea un poco el cuerpo, pero bueno Aguanta que el dronio, ¿vale? Ok, ok No, oye, que perro Hay uno aquí en ping En máster No, se ha ido el de máster, ¿vale? O sea, mira que... O sea, mira que... Bueno, esto es el nivel limpio Ve dirección baño, ¿vale? Si podéis tomar baño directamente, guay, ¿vale? Entra, entra al baño directamente Eh... Ace, vete por el baño Hay un ping, hay un ping Olvida, olvídalo Hay un ping aquí A baño, a baño, olvida ese A baño, exactamente Vale, va una astronomía, juito Mira contigo, ¿vale? Aguanta En ping, en ping, en ping Mira, mira un mío No sé por qué ha hecho eso ahí, tío Tiene la pega, tío ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Tome la mira, tome la mira Aquí con el mute En ping Los dos aquí, ¿vale? Reviviendo uno al otro Está reviviéndose Bueno, bueno Si digo, ir a baño, ir a baño Y estás fuera No te metas para el punto, hombre Métete por la ventana de baño Literalmente, se ha metido por la ventana Que estaba directamente Hacia... Hacia ellos Para luego pachar por delante de la mira Amigos ¡No, hombre, no! Ahí ha tropeado, tío Que se ha ido montando ahí Ay, mierda Animación final, ¿verdad? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo